Hola a todos, si a la hora de filmar con la cámara de vídeo o con el teléfono, como es este caso, tenéis problemas de que la imagen no sincroniza correctamente debido a la luz que tenéis, que estáis utilizando, debido a los focos, pues nada, hay un pequeño truquillo que vamos a ver ahora. Lo dicho, si tenéis problemas de intermitencia, tipo esto, producida por el foco, pues es tan sencillo como colocarle un pequeño filtro al foco. Ahora vemos que está completamente sincronizado, no tenemos intermitencia de la luz, quitamos el filtro y tal como veis, tenemos una notable intermitencia. Vuelvo a colocar el filtro, que es tan sencillo como un trofe de plástico adhesivo blanco, colocado en el frontal del foco, tapando toda la parte del diodo LED. Y tal como veis, basta que bajemos un poquito la cámara, que bajemos el teléfono, para que la imagen quede completamente sincronizada. Le voy a retirar el filtro y veremos cómo se desincroniza. Tal como veis. Pues nada, un pequeño truquillo que, colocando tan solo un trozo de plástico adhesivo, podéis solucionar un problema del foco que estéis utilizando. Y no os obliga a tener que utilizar otro tipo de foco o a cambiar de tipo de luz que estéis usando. Espero que os sirva de ayuda para los que realicéis filmaciones. Saludos para todos.